El artista Abraham Cruz Villegas Siempre tiene un trabajo precioso y detallado de dibujo, grabado e impresión, lo reducimos a su valor de intercambio, olvidando su potencial comunicativo o estético, reflexiona. Y de ahí parte su trabajo, Ichar Juta, que fue parte de Exposición Mixografía de México a Los Ángeles y que actualmente se muestra en ZONAMACO. Esta es una representación de billetes de 50 pesos. Una de ellas corresponde a un billete gastado que yace plano, desgastado y con pautas impresas que sirven como instrucciones de plegado. Aquí, además del trabajo estético pintado a mano, Cruz Villegas expone su preocupación sobre la reducción de niveles de agua en el lago de Pátzcuaro y la presión que ejerce sobre los ecosistemas y economía del área. Es por esto que, al plegarse, el billete adquiere forma de canoa. Foto, cortesía de mixografía. La segunda es precisamente el resultado del doblez. Además de una reflexión, siempre habrá una circunstancia problemática en nuestro vínculo con los recursos naturales que no están aislados de la economía, la política, la historia, la sociedad, el colonialismo, la migración, el arte, el río Congo, el polo norte, el Amazonas, el soutiate, el rin. También, considera el artista de raíces michoacanas. En su participación en ZONAM hace mixografía. También expone, self-portrait, del angelino Alex Israel, que sigue un tratamiento visual que hace referencias íntimas a la cultura popular del sur de California. También está el trabajo, 8 Colorful Inside Jobs, de Ion Valdezari, donde establece una conexión entre Giorgio Morandi y el arte contemporáneo. Punto. ZONAM haceo se celebra en Centro City Banamex del 7 al 11 de febrero. ¡Suscríbete al canal!